Solamente para que vivas tú, me voy a hacer una casada en el aire Solamente para que vivas tú, después de un boletero me plante Con nube blanca que digas de tú, después de un boletero me plante Con nube blanca que digas de tú Pasan la luz a la señorita, vivo quiero ser hablar de amor Pasan la luz a la señorita, no te quiero hablar de amor Equipo tiene que ser abierto, para que pueda ser una visita Equipo tiene que ser abierto, para que pueda ser una visita ¡Ay! ¡No hay ese color! Que tan sube no llega más La gana que digas de tú Me hace nunca salen el aire Pasan la luz a la señorita, vivo quiero hablar de amor ¡Eso! ¡Gracias!